La canción, y la chona rige con goza bailando, y la chona rige con goza bailando Y me coefficients la gente me habitan, bailen con la chona para la que la dica Y la gente se mueve, para lo que le toque, y bailen todos, no me pierdas, me te quites Y después una los voy a ir sabor ¡Eso! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Eso! 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 ¡Eso!